¡Vamos con el tiro! ¡Vamos con el tiro! ¡Azul, en octubre! ¡Critia, Peña, Rojo! ¡Jores, para mi santo, Azul! ¡Critia, Peña, Rojo! ¡Ven Carlos Flores, Azul! ¡Prevenido, categoría 16 años, varones! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol Brian Sánchez, aú, Harry Beltrán, aú, Leonardo Flori, aú, Jorge Luis Santo, aú, Brian Sánchez, aú, Jocelyn Salinas, aú, Esiaptea Aú, aú, Jorge Luis Santo, aú, Esiaptea Aú, aú, Leonardo Flori, aú, aú, Jorge Luis Santo, aú, Brian Sánchez, aú, 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 Jorge Luis Santo, aú, Leonardo Flori, aú, Aú, Leonardo Flori, aú, Jocelyn Salinas, aú, Jorge Luis Santo, aú, aú, José Luis Santo, aú, Jorge Luis Santo, Jocelyn Caritas Aho, categoría de 16 años. Jocelyn Caritas Aho, categoría de 12 años.